Música la pelota la tiene hasta el chispazo porque lo lastigales hacia la bicicleta en este caso y se mata, barraza, barraza pero la pelota la recupera, saca con este pedazo largo en la puerta lo primero cambia la foda que está barro por adentro va Martínez va con delinio y va al paso se le trae la fuerza arriba a Pintana la levanta Pintana la levanta Pintana la levanta Pintana la levanta Borrego ocho besazo, el rebote a la gol Pintana va bien le metieron la daria para que picotea area casi todo bien hoy Javier, que buena pelota Pintana aparte y entrada Omega Chtur le gusta por la buena Paula.comina con una titana la tienen buena alano Lum tới cara frima 30 barking al medio para acamparme Para los americanos, Dios Díaz, rojo, trajo atrás a la búbola, que viste ahí y va para el tanque. Santiago, esa más prima, 24 de mayo para los americanos, Dios Díaz, rojo, trajo atrás a la búbola, que viste ahí y va para el tanque. ¡Vamos! ¡Vamos! Ups! Vietnam ¡Centro de Vivas! El cabezazo de Martínez ¡Fuera! Les pausen los coches ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos los coches ¡Vamos! ¡Un mindestens! ¡Qué luchado! ¡Dios partidos! ¡Maniros! ¡Gracias!